Maestro de maestros, por favor, ¿cómo está usted? No, no se levante tranquilo, aquí estamos, bien, bien, aquí feliz de estar con usted una vez más, hacer este tema extraordinario que es otro de sus clásicos hermosísimos, que lindo, estoy tan feliz, lo quiero mucho a Roberto, gracias maestro igual, yo lo admiro y lo quiero muchísimo, estoy sumamente agradecido por permitirme tomar su repertorio para hacerlo en mi estilo y a mi género musical, te voy a dar más tema entonces, claro, lo que usted quiera, me encantaría, Para allá vamos, ¡ay, ay, ay! Felicidad, yo sé que nunca a nadie más podría amar, porque la quiero de verdad, por eso Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así, después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, si estoy viviendo por ti Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, Porque la quiero de verdad, porque la quiero de verdad, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Soy feliz, sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, y estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz En esta vida feliz, sin ti Mari, sin ti Mari, sin ti Mari, y estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré 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 a